Buenas tardes, mi nombre es Tomás Ortiz Díaz, trabajo en el Departamento de Protección Civil. Vengo a hacer una denuncia en contra del Departamento o Director de Protección Civil, José Luis Valdés Domínguez Álex El Chato, por corrupción, estafa y amenazas al ciudadano. Bueno, nosotros, como trabajadores, llevamos la regla en cualquier tipo de eventos que se encuentren aquí, vayamos inmediatamente a hacer una inspección. Por eso estoy haciendo esta denuncia en contra del director. Tal cual eso fue en diciembre del año pasado, el Salón Nuestra Miranda, sin notificación de visita, se nos ordenó clausura rápida, sin saber el responsable o el dueño de esta dependencia, los motivos por qué se le estaba clausurando. No vale eso por parte de Protección Civil, hacer este fundamento o esta encuesta que se le estaba llevando a cabo por cuestiones políticas. Y voy también con las haciendas, simple y sencillamente porque la gente es por órdenes también, políticas también, se les clausuró. No fueron unas, fueron casi las tres haciendas, por motivos políticos, porque se llevó a cabo un terreno que supuestamente el municipio había vendido a cierta persona para hacer un campo de fútbol, para hacerlo una tienda. No recuerdo cuál tienda vaya a ser, pero la misma gente está en contra, como yo estoy en contra, de las falsas acusaciones, falsos testimonios, que está diciendo el director de Protección Civil, José Luis Valdés Domínguez. Hago también constatar que en ciertas ocasiones de estos meses atrás, yo personalmente fui a incautar unas pipas de piedra negras de gas, a incautarlas, encerrarlas, porque desconozco los motivos, y tallando a los choferes todas las papelerías en regla, se les decomisó dicha unidad. Los choferes de antemano me decían, aquí están mis papeles, aquí está mi papelería en regla, trago todo en regla, por qué motivos se me está clausurando. Yo simple y sencillamente, es órdenes del día.